La Iguana.tv, 10 años de verdad. Solo es ver los titulares. La derecha está que ellos no le echen la culpa. ¿Pero a quién se le va a echar la culpa? A ver, ¿quién tiene interés en asesinar a la presidenta Cristina Keynes? ¿Para quién representa un problema Cristina Keynes? ¿Para los intereses de quién, su liderazgo y su presencia? La derecha. Se van a asesinar. Y eso debe ser condenado por cualquier ciudadano del mundo. No, la prensa argentina está indignada porque el señor falló. Lástima. Promoviendo el odio. Un periódico enseñando cómo se carga un arma y cómo se dispara. Para que no fallen. El odio. El odio. Y adivinen quién está investigando el caso del asesinato. El FBI. Nos entregaron al FBI el teléfono. Fin de mundo, ¿vale? Esto es fin de mundo, en verdad. Los tribunales en Argentina. Entregan al FBI. Para que investigue. Gran investigador será. Todos sabemos lo que va a salir de ahí. Claro, allá le agrega la gravísima descomposición del Poder Judicial. Que se hacen cómplices de estos intentos de magnicidio. No creamos que esto es casualidad. Díaz tenía al tipo declarando en la prensa contra la presidenta Cristina. Y lo tomaban en la prensa. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.